¿Qué tarjeta de crédito puedo sacar con la AUH? ¿Cómo pedir tarjeta de crédito para AUH? Vamos a responder a varias preguntas que nos dejaron en los comentarios sobre cómo tramitar una tarjeta de crédito si cobro el plan social de la ANSES. Entrando en los últimos tres días del mes de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, continúa con el calendario de pagos vigente donde cobraron y cobrarán jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Embarazo y de la Asignación Universal por Hijo, AUH, entre otros. Además, dichos grupos mencionados fueron impactados por el aumento que entró en vigencia debido a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Por otro lado, los titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, pueden acceder a beneficios exclusivos además de su prestación oficial. La tarjeta alimentar, ayuda escolar anual y una tarjeta de crédito. Esta última es una tarjeta que ofrece el Banco de la Nación Argentina que tiene más de 30 disponibles y lo podrán obtener a través de una simple solicitud online. La tarjeta de crédito para AUH, ¿qué hay que saber? El Banco de la Nación está relacionado íntimamente con varios otros programas sociales para reforzar la asistencia social, como por ejemplo, Más Cultura Joven. Actualmente, uno de los beneficios más relevantes que ofrece son dos tarjetas de crédito que serán compatibles con AUH. Estas son, tarjeta de crédito Visa del Banco Nación, tarjeta de crédito Mastercard del Banco Nación. Estas dos tarjetas son de 32.000 pesos y quienes deseen acceder a la misma deben completar un formulario con los datos personales y familiares que se solicitan. Paso a paso, ¿cómo solicitar la tarjeta de crédito para AUH? Entrar en la página web oficial del banco, ingresar en la opción Persona, Tarjetas, Crédito, allí estará detallada toda la información necesaria. Dirigirse al botón que dice Solicita acá tu tarjeta de crédito. Completar el formulario que se encuentra disponible en la web con los datos personales del solicitante y su correo electrónico. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós.